Hola chicos, en el video de hoy vamos a hacer la review de los alicates de corte del chino. Acompáñame a instalar el extintor en el Masi Ferguson nuevo de la familia. Es un 500... perdón, un... a ver si sale... Es un 6S, 155 caballos, 4 cilindros. Ahí tenemos el extintor, los alicatillos, las bridas. ¿Están listos para ver cómo lo monto? ¿Están muy estrechos? Así que ven, acompáñame. Este video va a ser de los nuevos videos de todo lo que hago cada día. Por cierto, aquí tiene la caja de herramientas junto a la Blue, el Masi. Ponemos el tripode pequeñín. El extintor lo quiero colocar... ...aquí. Entonces mi plan maléfico... ...mi plan maléfico es el siguiente. Aprovechar este agujerito de aquí... A ver, los alicatillos de referencia... ...no veo nada, tío. Vale, más o menos lo tenemos. Entonces ponemos... ...esto, el truquillo es se dobla... ...se mete, se saca... ...vamos a doblar el asiento... ...por cierto, el asiento del Masi... ...que me costó muchísimo trabajo descubrirlo... ...y se quita aquí. Cuidado con el freno a mano, o sea, hay que quitarlo para eso, eh. Cuidado con el freno a mano. Opa. Metemos... ...así, está muy estrecho. Os repito la jugada, ¿vale? Es que voy a cambiar la cámara. Así. Lo dicho, ahí hay un agujerito... ...metemos la... ...la presilla por el agujerito del asiento, ¿vale? Y por el agujerito del extintor. Aquí sale. Tiramos. Y queda guay. Creo que le vamos a poner otra atrás. A lo mejor tengo que hacerle un agujerito, ¿eh? A... ...al extintor por atrás. Cada presilla de estas puede con 100 kilos. Así que no os preocupéis... ...que esto de aquí... ...no se mueve. Acordarse de amarrar el chasis del extintor, pero no el extintor, ¿eh? El extintor hay que pegarle un tirón... ...no, no, 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 no. Voy a tener que tunearlo. Voy a tener que tunearlo. ¿Alguien sabe cómo se... Ah, aquí se pausa. El extintor... Aperta. Aperta.